Gracias por preferir CNC Noticias. El Consejo Municipal realizó un homenaje especial a las mujeres que han entregado su vida a trabajar por la comunidad del Corazón del Valle. En este Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo Municipal, Marta Cecilia Londoño, integró a diferentes mujeres líderes en el Consejo para realizar un reconocimiento especial. Se hizo ante el día de hoy tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, de marcar un tema por parte de todos nosotros acá, de conmemoración de ese día. El evento contó con la participación de las lideresas y presidentas comunales que asistieron para ser honradas por su trabajo, además de todas aquellas que hacen parte del plantel administrativo de diversas entidades públicas del municipio. El líder comunal que soy, donde sé del compromiso, de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunales, con nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con el municipio como tal, entonces tuvimos a bien invitar en un marco muy relevante a las presidentes de la Junta de Acción Comunal de nuestro municipio, tanto del área urbana como del área rural, invitando también a las secretarias de despacho y de los departamentos, de las direcciones de departamentos descentralizados, invitando a todas nuestras servidoras acá de planta y contratistas para que estuvieran presentes en este acto conmemorativo, porque no es de celebración, sino de conmemoración. La presidenta del Consejo, Marta Cecilia Londoño, envió un mensaje a todas las mujeres de Tuluá. Nosotras somos unas berracas, de que nosotras las mujeres somos unas luchadoras, de que tenemos siempre que velar por nuestros derechos, que si hace muchísimos años un grupo de mujeres, inclusive luchando por la causa, luchando por la igualdad de derechos, llegaron inclusive algunas de ellas a perder sus vidas, nosotras con el trasegar, porque eso estoy hablando ahí de otra hora, ¿no? Pero ahorita en este año 2019, nosotras tenemos que seguir en esa lucha constante, porque así hayamos ganado muchísimos espacios, todavía nos falta terreno por ganar. Además, aprovechó el espacio para enviar un sentido mensaje a las mujeres para que continúen luchando por el empoderamiento como líderes de sus comunidades. Para que sigan luchando por la causa, para que seamos ese punto referente de que debemos estar en un plano de igualdad, equitativo, de que tenemos que sortear y ganarnos espacios que en momentos estaban solo, prácticamente para nosotros eran vetados. Y hoy en día, el por ejemplo acá, de que en la corporación hayan, estemos tres mujeres, cuando este era un espacio tan masculino, eso marca un terreno del que hoy veamos un puñado importante de líderes comunales, cuando también hace mucho tiempo el tema comunal era un espacio solo de varones. Entonces, es importante para nosotros eso y fue un acto con el corazón, muy fraterno y bueno, en cuanto es que lo hayamos direccionado muy bien.